No, Evo, esa es puli ¡Faun, faun, faun! ¡Faun, faun, faun! ¡Ay, Dios! ¡Que rompe bola con eso! ¡Faun, por Dios! ¡Faun, fue la que se emocionaba! ¡Faun murió! ¡Por qué se separaron! ¡Ahí está! ¡Faun, fue la que está queriendo decir algo! Bueno, esta es nuestra última canción así que te queremos agradecer mucho a todos por haber un invitado. Lolo! Muchas gracias, Lolo! Los amo! Soy para ti Tú no eres para mí Esto que estás buscando está en otro lado No importa lo que entre los dos ha pasado No veía venir Que te iba a repetir Estoy encorralado Y un poco asustado Tener que hacerlo de mí Tú me ves a ti Ya no quiero ser la primera persona que roce tu pelo Ya no quiero verte, no No quiero tenerte, no Y hacer este fin de semana me llames y yo diga no No quiero sentirte, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no Yo lo sé No, no, no No, no No, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no Si yo digo no, no quiero sentirte, no, te estás humildo, no, y solo porque ya no puedo seguir sabiendo que te lastimaré, no, 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 no. Supiste siempre que yo alguna vez diga tu piel es partir, ya no quiero ser la primera persona que roce tu piel, ya no quiero verte, no, no quiero tenerte, no, Y podría ser que este fin de semana me llame si yo diga no, no quiero sentirte, no, te estás humildo, no, y solo porque ya no puedo seguir sabiendo que te lastimaré, no, 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 no. ¡Díganos! ¡Te amo, Alejo! ¡Un abrazo muy grande para nuestro amigo Fede! ¡Un abrazo muy grande! ¡Un abrazo muy grande! ¡Gracias! ¡Te amo, Matías! ¡Te amo! ¡Te amo, Maki! ¡Te amo, Alejo! ¡Te amo, Alejo! ¡Candro! ¡Alejo! ¡Echaz de fuego, Sandro! ¡Alejo!